Calibre 50 presentó su nueva producción discográfica La Guerra de Poder, con la que el grupo regresa a los corridos que tanto les han pedido sus fans. Pero ojo, los chicos no van a mencionar a Capos de la Droga como han hecho en el pasado, causando que los veten en el estado natal de Sinaloa. Así que eso va a cambiar. Durante la presentación en la Ciudad de México, explicaron que ahora cantarán sobre otros temas sociales como la inmigración. ¿De qué es el hongo? Tomamos esta iniciativa de no hacer los corridos que hacíamos antes, que de cierto modo también nos metían en problemas, ¿no? Porque venían los vetos, venían las preguntas que no nos gusta que nos pregunten, que si vas para allá, que si le tocas a no sé quién, que no sé qué. Y es por eso que aprendimos ya en todo este camino. Bueno, su primer sencillo, el corrido de Juanito, que habla de un inmigrante, ya está en los primeros lugares de las listas de popularidad. Pero llega un momento que ya esto ya se salió de las manos, porque el hecho de que yo no quiera hablar de mi hijo no es por protegerme yo, sino protegerlo.